Antes de empezar, si a ustedes también les gusta toda clase de películas de acción, de comedia, de terror, suspenso, o extrañan series antiguas como por ejemplo Kenaniquel, Mi Bella Genio, Daria, o los dibujos de nuestra infancia como los castores cascarrabias, Cat Dog, la vida moderna de Rocco, hay monstruos, hay una aplicación que le permite ver todo este contenido de una forma ilimitada y totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Es simple, suscríbete, dale like y comparte este video, ayúdeme a llegar a 10 mil suscriptores y haré un video exclusivo presentando esta aplicación para que ustedes también puedan ingresar este contenido de manera ilimitada y totalmente gratis, si gratis, sin ningún tipo de suscripción. Bien, solamente denle like y comparten este video. Ahora, empecemos con el video. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso, señor bug? ¿Temple está caído en una tumba? ¡Tareal momento! ¡Nap time! ¡Soy ganar este nivel, pero en una hora voy a estar hungry por otro! ¡Soy ganar este nivel, ¡Soy ganar este nivel, ¡Soy ganar este nivel! ¡Soy ganar este nivel, ¡Soy ganar este nivel, ¡Soy ganar este nivel! ¡Suscríbete al canal! 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 i'm on top of the world man gecko chop baby we're short round when you need them we're short round when you need them gecko chop baby 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 ¡Gracias! I know what you're thinking. It's tail time. ¡Gracias! ¡Gracias! It's tail time. ¡Gracias! 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 I designed this scent with you and mom. Watch me use my tail to kick your butt. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer!